Música Era una mañana aburrida de febrero, con un día gris típico de esta ciudad, en el que pasaba las horas muertas escuchando el ronron de la profesora. Pero algo me decía que ese día sería distinto. Lo supe en cuanto se abrió la puerta y apareció ella. Hola, guapo. Humphrey, ¿verdad? Era Lauren, la chica más guapa, fría y distante del patio. Del tipo de chica que sabes que harán contigo lo que quieras y que luego te dejarán tirado cuando aparezcan los problemas. Tú dirás. Del tipo que me gustan. Dicen en los baños que eres el mejor consiguiendo cosas, que nada es imposible para ti. ¿Es cierto? Eso depende de qué se trate. Y del precio, claro. El precio no es pleno, pero el encargo es delicado. Tenemos un examen de matemáticas y sinceramente no es una cosa que le apetezca estudiar a una chica como yo. Quiero que consigas las preguntas del examen para mí. Por supuesto, aparte de tu precio, te estaría muy agradecida. Ante una propuesta así, solo hay una cosa que puede hacer un hombre. Aunque sepas que es tu billeta de entrada al infierno. De acuerdo. Acepto el encargo. Sabía que estarías aquí. No me podía creer lo que se demoreaba en el comedor, pero veo que era cierto. Esto es una locura que no puede acabar bien, Humphrey. Esto no es asunto tuyo, pequeña. Deberías irte al patio y seguir jugando con tus bolsaritas. Esto es demasiado grande para ti, Ingrid. También lo es para ti. ¿No lo ves? Si te pillan... Mío, ese es mi problema. ¿Qué está pasando aquí? ¿Estás intentando conseguir el examen de matemáticas? Ven conmigo. He expulsado una semana por intentar robar un examen. Y podría haber sido peor si Ingrid no le hubiera dicho todo a la directora y hubiesen pillado a Lauren con las fotos del examen. La lección está clara. Una cara bonita te puede complicar mucho la vida. Aunque es tan apasionante. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.